Le doy la palabra, pero que sepa que si quiere contar la exclusiva tiene usted tres minutos. No, si me dice la exclusiva o el gas. No, primero el gas. Primero el gas. Bueno, vamos a ver, el tema, modéstia aparte, lo conozco muy bien, porque el gasoducto que va desde Mostagán en la Cartagena, es decir, directamente desde Argelia a España, lo diseñamos, don Rafael del Pino, el más grande empresario de España del siglo XX, y un servidor, que estaba entonces el de presidente y yo de consejero delegado, ahí. Bien, cuando se habló de un gasoducto por Marruecos, Rafael, que era más listo que el hambre, aparte de un ingeniero de camino genial, dijo que ni hablar, porque eso podía suceder lo que va a suceder ahora. Dice que están negociando lo de Marruecos, no, vamos a ver, lo de... Lo de Argelia. Lo de Argelia, no, perdón, lo del gasoducto de Marruecos, no lo están negociando, eso se ha acabado. Eso se lo dijeron el otro día, que qué vergüenza, fue el ministro de Exteriores, que mira que es tonto, es más tonto que el haya, va a Argelia, y viene el tío y dice que ya ha arreglado el problema, y 24 horas más tarde los argelinos dicen que cortan el... a final de este mes cortan el gas por Marruecos. Dice, bueno, vamos a intentar meter algo más de gas por el Mostacán en Cartagena, que a lo mejor puede meter, pues no sé, un 5% más, el gas es una cosa que es relativamente flexible, y podría llegar a ocurrir. El gas, los argelinos se lo han metido a China, ¿por qué? No solo, no porque no haya barco, porque se necesita mucho más barco, o más capacidad de barco, más toneladas milla, que es como lo dicen los navieros, para llevar el gas a China, porque pagan mucho más los chinos. Bien, entonces, España se va a quedar sí o sí sin el gas del gasoducto de tarifa, y eso es el 15%, el 15%, señoras y señores, del suministro de España. España tiene unas reservas estratégicas irrisorias, que para cubrir ese 15%, solo ese 15%, podrían dar para 20 días, para cubrir todo, daría para 3 o 4 días. Pero pasados 20 días de que nos hayan cortado en efectivo el 15% del gas, el otro no lo van a cortar, el de Mostaganen en Cartagena no lo van a cortar, los argelinos, yo he negociado con ellos muchísimo, estos contratos, el de Mostaganen y tal, los negociamos Rafael del Pino y yo, son gente muy seria, y eso lo van a hacer, pero esto es otro problema, es un problema político con Marruecos, que se veía venir ya desde los años 70 que negociamos aquello, se veía venir, bueno, y ahora ha venido. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la única energía alternativa que teníamos, la Reserva Estratégica de España, que lo he dicho 20 veces y lo digo la 21, que teníamos, que eran las centrales de carbón, las han dinamitado casi todas. Hay una, ahora mismo en Galicia, que los gallegos no la dejaron dinamitar y que va a traer carbón, pero como las minas las destruyeron, señores mineros, ¿cómo pueden votar ustedes? Entonces, mis abuelos eran mineros, en Mieres, ¿cómo pueden votar ustedes a este Partido Socialista? Yo entiendo que fueran socialistas en otra época, pero ¿cómo pueden votar a estos tíos que les han llevado a la ruina? Bueno, Roberto, terminamos con esto, muy rápido, ¿la exclusiva? La exclusiva es muy sencilla. Es un mensaje al señor Casado, que Casado, esto que te estoy contando, va a misa. Si dentro de 15 o 20 días resulta que la integral final de las ofertas generosísimas que está haciendo a capas enteras de la población, el señor Sánchez, con un dinero que no tenemos, y la payasada y la charlotada que montaste con el Congreso o la convención del PP de aplaudidores miserables que fueron allí para que vieran que les aplaudías, lo vamos a ver cómo eso afecta a tus posibilidades de que sumen los votos del PP más vos. La última encuesta no sumaba, ya no sumaba. Bien, ¿pero qué pasa si suma? Pues si suma, el otro día, una persona muy cercana a la cúpula del PP, y esta es la noticia, querido, bueno, lo de querido es un decir, porque es un miserable, o sea que de eso nada. Mira, Casado, si tuvieras la suerte que por un milagro del cielo sumaran los escaños del PP y los escaños de Vox, sumaran, dieran mayoría a la derecha y se pudiera formar, por lo tanto, un gobierno... ¿Qué es lo que pasaría, don Roberto? ¿Qué pasaría? Bueno, pues mire, el otro día, en Sevilla, donde estaban escandalizados, porque vais a pactar la primera plana de ABC de Sevilla, el PP va a pactar con el PSOE un nuevo gobierno en Andalucía, que están espantados con ello, Vox, la cabeza de Vox, y la cabeza, 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 han decidido una cosa muy sencilla, para que la entiendas, dice, mira, esto va a ser, dice, se han acabado, se han acabado los apoyos gratis, si vamos a unas elecciones y tenemos mayoría, encontremos dos condiciones, dos condiciones, Casado, toma nota, toma nota. Dígalo rápido, don Roberto, que nos quedamos sin tiempo. Bien, dos condiciones. Primero, yo, Santiago Abascal, seré el vicepresidente. Segundo, la cuota de poder que exigirá Podemos y ni un milímetro menos será proporcional a los escaños que pongamos. Lo que ellos calculan es que ellos pondrán el 40% de escaños y el PP el 60%. Por lo tanto, la cuota de poder que les tenéis que dar a Vox, sí o sí, sí o sí, y puedes decir, Misa, no vas a ser presidente, aunque la derecha tenga más votos, tendrás que nombrar vicepresidente a Santiago Abascal y darle la cuota de poder correspondiente, alícuota correspondiente. Pues ya ha quedado, claro, don Roberto.